No puedo venir a vivir a mi casa, no lo puedo creer. Y el Señor sí quiere entrar a tu casa. Bueno, y tengo que contar esto, pues, porque es un problema de nuestros países. Mi papá era un hombre muy próspero, sumamente inteligente. Tenía casas, aviones, terrenos, y por el problema del alcohol fue perdiendo todo. Mi papá, mis papás tuvieron tres hijos de primero, y después nací yo, y después nació otra hermana, que si yo era colada, mi hermana súper colada.